Ok familia, queridos fans, ¿cómo están? Continuamos con el segundo EP, el segundo EP después de ir a conquistar y matar a Wilbur Nos vamos ya directo a la isla de las anguilas Así que vamos a ver cómo nos va, venga Estoy emocionado porque estamos avanzando rápido Ya me desbloquearon la vista de águila Ya con eso ya puedo lutear más rápido, ya puedo farmear más rápido Bueno lutear y farmear lo mismo, ya puedo encontrar tesoros Galin se suicidó, yo también habría pedido ayuda, hice lo que mi honor me dicta ¿Qué es eso? Todo mi respeto, mi aprecio y mi confianza ¿Eh? No, lo están cerrando, lol ¿Qué es eso? ¿Una corona? Hay algo más Hablé con Virna mientras preparábamos el asalto Llegamos a una especie de acuerdo Quizás sea mejor que te lo diga ella A ver Vamos a ver Hasta la próxima Eibor del Clan del Cuervo Espero que te veamos pronto por Cambridge Bye bye Nice to see you La Virna Me recuerda a mi abuela, wey Ha sido gracias a tu ferocidad, Drenger Tú has liderado la carga Tu mera presencia impone en pleno combate Todos hemos combatido con brío Cambridge vuelve a ser vuestro Y has recuperado tu hogar Pronto volverán a hacer de las suyas los mercaderes, los sacerdotes y los alguaciles Las calles perderán su encanto Además, mi casa ha sido pasto de las llamas Y mi amor por Soma no es correspondido Ok, quería con la líder Méndiga, Virna, loquilla Pero jamás podré llegar a comprenderla He pensado que sería de más utilidad en otro sitio Contigo, en tu barco ¿Quieres vivir con el Clan del Cuervo? Y navegar y correr aventuras contigo, si me aceptas Es que mira, ¿quién no querría? Ok Encantado de tenerte, Drenger Quiere que la adopte No sabes lo que me alivia Ya había recogido mis cosas ¿Qué chido, man? Que lo repario hasta apenas Che juego, está bien difícil logrearlo Vamos con el Códice A ver que nos desbloquearon por acá Ataque ligero Daño de sigilo Daño de sigilo Resistencia de acumulación Daño de sigilo Daño de sigilo Daño de sigilo Daño a distancia Daño de aptitudes Daño de aptitudes Desbloquear la habilidad de asesinar blancos de alto nivel Con ataques realizados Ah, ese está muy bueno Eso está bastante bueno La escena del cuerpo Otra buena bonificación En las vías de equipo De un cuervo Probabilidad de crítico Daño de ataque ligero Daño de ataque de sigilo Daño a distancia Daño de asesinato Encanto de asesino Reconocimiento de sigiloso Resalta automáticamente Los enemigos agachados Y no detectados Y de aquí Que nos desbloquearían Daño a distancia Ok, aquí nos marca con arco A ver Daño a distancia 2.3% Daño a sigilo Daño de ataque ligero Aumenta la resistencia Al veneno Daño de ataque cuerpo a cuerpo Por aquí hay otro daño en sigilo Daño de ataque ligero Con espada Ahora tenemos espada Mucho daño en sigilo Mucho daño en sigilo Probabilidad de crítico De cuerpo a cuerpo Daño de aptitudes Ok, ok Venga, pues daño a distancia Un poquito más de salud Ya estamos Después a ver Los consumir Los venda Los voy a coleccionar Porque me ha pasado Que he jugado Otros antiguos Asensi Y a la mera hora De que ya levanté El nivel Me salen con que Hay una misión secundaria Y que esa misión secundaria Requiere de un artefacto Y Cuando lo busco Ya lo vendí Va a saquear Necesito cuero Para mejorar Ya sé que se vio muy cruel Que haya matado ese venado Pero Ya a esas alturas Requiero de cuero Para mejorar la armadura Y la bolsa De las flechas Amigos Para los que están Viendo el stream Por favor No olviden compartir Recuerden que apoyen Bastante Apartan el directo Hombre pagano Versos orgullosos Como yo Busco a quienes Quieran unirse A la senda sagrada Y superior Que recorro Esto es lo que no sé A ver que Esto es parte De las misiones A ver No Poder sugerido En forma Sobre Cambridge Vamos a seguir Mejor la campaña Como va No me quiero saltar Nada Mejor Ahora debemos Que ir Para acá Mi amor Hay un bote Grande para meter Dos litros De agua De casualidad Dejase Ok Ok Venga ¿Dónde estás? Caballito ¿Dónde estás? Bien Bien Distrito alcanzado Cambridge Bien Habla con el nuevo Mercader Los mil ojos ¿Sabes a quién me recordó Rubi? Al narco Que se llamaba Así El mil ojos Se lo agarraron Un río Por saquear Buenos días Un nuevo cliente Lo sea o no Es conmigo Con quien debes hablar Ranby me ha dicho Que sois Mercaderes Ah Hola Hola ¿Eres tú quien dirige Este bullicioso Campamento? Lo soy Roda o qué ¿Roda o qué? Tienes ante ti al maestro de los mil ojos El líder de nuestro gremio Una leyenda Un héroe del pueblo El mercader más rico al oeste de Lindo Tienes ante ti Reda ¿Se refiere a ti? Así es Heibor Matalobos Es un placer poder conocerte al fin Me resultas familiar ¿Te acuerdas de Reda? El que salía en Origins Niñito que te vendía cositas Ya salió aquí pero en adolescente Él es el Él es el mercader de mil ojos Dice que ahora opera desde las gruenas de Egipto hasta Inglaterra Dice Pues es adolescente Morrito todavía ¿Qué color más extraño? Pero ya está más grande ¿Puedo ponerlo? Cogelo y quédatelo Eibor Un regalo de Reda para agradecer tu inmensa hospitalidad Y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta Uy qué bien Vamos a ver ¡Gatteo! Tiene un lobo de fuego este güey ¿Qué pedo? Lanza What the fuck Dice Se dice entre dientes que este lobo fue expulsado a las tierras calcinadas de Muspel Tras perder un duelo contra Fenrir hace siglos Su ardoroso deseo de venganza templó su piel como si fuera hierro Y su voluntad solo se quebrará ante los guerreros más poderosos Lanza de portaestranda de artes Hornillo de diseños para decoración de un asentamiento Yelmo de Valkiria No me voy a agarrar al lobo güey Está precioso güey Vela de cuervo negro dice Muchos afirman conocer el verdadero origen de esta ave dorada De cuyos ojos salen relámpagos al bicho parece que le da igual El pájaro del trueno Lo vamos a comprar Vela de cuervo negro Eso los voy a arreglar este Deseños para decoración de un asentamiento Selección diaria Excelente elección Y afortunada también Ya que nada permanece mucho tiempo a la venta Mi selección cambia a diario Ahora que eres amigo mío También puedes considerarte amigo de los mil ojos ¿Y eso qué significa? Observa mi vestimenta Fíjate en mi bufanda En tus viajes conocerás a muchos de mis socios Que llevarán este mismo atuendo Son mi gente Mis otros ojos Búscalos para comerciar o aceptar contratos Complácelos y recibirás una cuantiosa suma Tal vez incluso yo mismo me anime a recompensarte Una oferta interesante Me alegra oírlo Ahora si nos disculpas Pinche reda emprendedor Supongo que os quedaréis un tiempo Así es No me des las gracias Estamos encantados de hacer de este nuestro hogar Buenos días Hace un juramento de alianza Jura la altada a un nuevo territorio En el mapa de alianzas del asentamiento Una misión Se contratan vikingos Ópalo Completa 10 contratos Con contratos completados Habla conreda con los mil ojos Para conseguir más contratos Un río por sacar Construye barrancones El asentamiento Atributos 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 Anillo Mapa Mapa El berserker Vamos a ver. No hay actividades. A ver. No hay actividades. No hay actividades. No hay actividades. No hay actividades. Gracias por ver el video. Ah, bien. Ahora, para cambiar el caballo, ¿tú crees que tienes que construir un establo? Pues ni yo. York, Winchester, las tres están infestadas de miembros de la misma orden a la que pertenecía Kiotbe, pero su influencia llega aún más lejos. De todas las naciones de la tierra, creo que Inglaterra es la más corrompida. ¿Provocan tanta ruina aquí como hacía Kiotbe en Noruega? No solo eso, propagan una plaga delirante que enseña a hombres... Venga amigos, nos quedamos con Itam y continúa un tercer episodio, ¿vale? Para no alargar tanto el gameplay. Así que te veo en el siguiente EP.